Muy bien, desde la Dirección de Competitividad e Innovación, la Secretaría de Desarrollo Económico y por supuesto la Unidad de Turismo, estamos participando en una actividad realmente importante que es parte de la reactivación del turismo, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y la Dirección de Turismo. Esta actividad es la tercera versión de la Feria de Integración Turístico-Cultural Jiquisignani, denominado Encuentro Virtual, en el que el principal objetivo es promover todas las manifestaciones turísticas, culturales, artísticas, es decir, aquello que identifica una región. Y nosotros como municipio de la ciudad de Alalto no podríamos estar exentos de este tipo de actividades, es así que estamos participando nosotros con productos audiovisuales, los mismos se están desarrollando este 28 y 29 de diciembre, ¿no es cierto? Y bueno, estamos con lo que viene a ser Naturaleza, Cultura y Aventura, en el que estamos describiendo y estamos mostrando todos los atractivos y rutas turísticas que tenemos en la ciudad de Alalto, y en el mismo están participando más de 20 municipios, ¿no? Eso es importante, en el que, bueno, pues estamos intercambiando de alguna manera cultura, estamos intercambiando identidad, estamos intercambiando lo que viene a ser artesanía, es decir, todo aquello que nos identifica como ciudad de Alalto.